Muy buenas a todos amigos, soy Vla, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Muy buenas a todos amigos, soy Vla, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Como cada domingo vamos a abrir cajas, esta vez después de mucho tiempo en CSGO Bro Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! ¡Joder, madre mía! ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar Además, como veis, versión navideña, pero antes como siempre os enseño cómo depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y de momento no hay código Pero os recuerdo que si depositáis con mi enlace, entraréis en el sorteo de ese maravilloso carabin, Tiger 2 Star Trek Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de pago Tenemos tarjeta, visa o mastercard, tenemos zen que ofrecen más de 100 métodos de pago Y por supuesto, tenemos skins, así que dicho esto chicos y chicas, fijaros, una cosa que se me ha olvidado Si depositáis 10 dólares o más, entraréis en el sorteo de un montonazo de skins a lo largo de la Navidad Así que darle caña, porque ya estamos en esta fecha chicos y chicas Y veis que hay un montón de cajas nuevas, vamos a darle caña Venga, este es creepy santa, hombre, si veo a Santa Claus con una guadaña Yo un poquito acojonado iría por la vida, la verdad Le diría, oye, llévate los regalos compañero En este caso que tenemos de momento armas que no son muy vistosas, no os voy a engañar Dudo que hayamos conseguido más dinero, pues 73 Pensaba que iba a ser peor, o sea, hemos perdido muy poco dinero Vale, ahora vamos con esta de 30 dólares Como veis no tengo mucho balance, así que voy a ser un poquito cometido Venga, voy a abrir 3 cajas en este caso chicos y chicas de 30 dólares Dame suerte, va, vamos a ver, de momento la Galil Uy, la Galil Vale, aparece mucho la Galil, esto tiene que significar algo Hay un 33% de que salga Vamos a darle otra vez Vamos a darle otra vez, porque que me salga 3 veces la misma arma A mí personalmente me pone de muy mal humor Así que venga, va, dame algo bonito, va Vale, aquamarina, hiper bestia Aquí tenemos que ganar algo, ¿no? 72 pavos, pues a lo mejor la Galil no era tan mala Así que seguimos chicos y chicas, ¿qué nos queda? Bloody Holiday Case 60 pavos de caja Eh, nos puede tocar cuchillitos y armas Buah, la haul, sería increíble tenerla en mi inventario La haul, 4.000 dólares O sea, ya podemos tener suerte si nos toca Porque hay un 0, 0, 33 Es una auténtica barbaridad O sea, la Pfizer Pain tampoco me quejaría Que no es el MP9 Va a ser la MP9, chicos y chicas Perdemos dinero Vamos a probarla un par de veces más Esta caja me resulta bastante, bastante interesante Hay un montelazo de skins muy guapas La Cool Loaded, esa más o menos Vale, esa para hacer contratos, por cierto Viene muy bien Y vamos a por la tercera y última A este paso vamos a tener que ir a los upgrades Terreno pantanoso La Dragonfire Star Trek Que es la peor que nos podía tocar No hemos tenido suerte Que con la caja de 60 dólares Vamos a ver si con la de 75 tenemos AWP Ya sea, Hydra Tenemos también el M4-1S No han metido el AK, no sé por qué Por cierto, si no habéis visto el vídeo del AK Lo recomiendo que subí el otro día Porque es una AK fantástica Porque va, dame algo bueno, por favor Dark Water, 48 dólares CS, 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 bro Muy bro no está siendo O sea, ya estoy haciendo chistes Porque me estoy poniendo muy enfermo Venga, va, 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 va Factory new Esto vale, ¿no? 56 Si hubiera sido la Star Trek Si no, se hubiéramos llevado bastante más dinero Es como la he visto aquí Digo, esto vale Última vez Por favor, ya la tercera mala vencida La peor Uff, los upgrades, eh Uff, los upgrades Vale Nos quedan 366 dólares Chicos y chicas Hay una de 175 Hay una de 40 150 300 400 Creo que voy a hacer Esto, eh Por favor, pa Un cuchillo bueno Por favor, eh Mal Me Más o menos Querido, 103, 89, 100 Me he quedado exactamente igual Vamos a vender Vamos a abrir una vez más Nos hemos quedado ya ahí Algo bueno, va Mue Uff Esto hemos perdido, ¿no? 117, 117 Vale, hemos perdido con este Voy a abrir otra caja Voy a abrir otra caja Porque ya estoy tentando mucho la suerte Había una de fade, ¿no? Había una de fade Esta hasta aquí 175 pavos Que no sea uno de los cuchillos malos Por favor Me vale, ¿no? Más o menos tiene que valer Let's go Conseguimos Este cazador Malve el fade Conseguimos Un arma de 260 Pavos Menos mal Si con menos mal Y nos queda 85 Voy a abrir dos de estas Dame lo que sea, compañero Hombre, lo que sea Estirando por la izquierda Mejor Si es una Princeton Una Asimov Algo así Muy gustoso Una aquamarina Dos aquamarinas 24 dólares No me saben mal La verdad Y por último Nos queda Una de 25 Tiene que haber una Underwater Por favor Sería tan bonito Que me llevas Uno de esos cuchillos Para que veas Con humildad Con humildad Te lo digo Que me vas a dar Pues una Glob de 10 dólares Bueno Vamos a los upgrade Chicos y chicas Es nuestro momento De brillar Tenemos un montonazo De skins Como veis Y tenemos que llevarnos Las mejores skins Posibles De hecho Vamos a empezar Con algo tocho Va Lloretas Fijal Minimalware Cuanto tengo 80% No quiero tanto Con un 71 Nos vamos Entendiendo Va No pillo una mierda Como va esto De rápido Para té No Para T Joder Como iba de rápido La muy perra Hostias Tengo armas Aún de otros Vale 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 Perfecto Pues como es hacer locura En este caso Aca Vulcan Cuanto porcentaje es 80 No quiero tanto 64 Y visto como iba el otro Vamos a hacerlo así Venga va Creo que se pasa Tío Pues no se pasa Si es que no lo pillo Volvemos a ganar Chicos y chicas En este caso Aca Vulcan Perfecto Maravilloso Espectacular Y nos quedan Pocas armas De estas que digamos Que no queremos En este caso Que contrato podemos hacer Va Podemos hacer Uno de un Gama Doppler Ayer saqué Si no me equivoco Si he puesto los vídeos En buen orden Saqué un Un Doppler O sea Tener el El combo de Gama Doppler Y normal Pásate 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 Y aquí Frénate Hostia Los augres De esta página Como van Brutal Chicos y chicas Hemos empezado Si no me equivoco Con 1000 dólares Y vamos a ver Cuánto tenemos De momento Tenemos 1350 dólares Hemos sacado Así que Compañeros Yo de aquí Me voy a retirar Y creo que voy a sacar Este pedazo De cuchillo Flipknife Gama Doppler Factory Así te conozco Si lo puedo Intercalar Chicos y chicas Dice que ha sido comprado Y que la oferta La recibiremos Voy a ver Si la tengo Vamos a ver Si la tengo Ya No la tengo Vamos a esperar Un poquito Y vamos a recibir El cuchillo Y ya hemos recibido Chicos y chicas El cuchillo Aquí tenéis Este maravilloso Flipknife Gama Doppler Que lo juntaré Con el flip Doppler Que conseguimos El día de ayer Y con esto Chicos y chicas Acabamos el primer vídeo Del día de hoy Luego habrá otro Así que os espero Muchísimas gracias a todos Por vuestro apoyo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao